En un arranque frenético, en un arranque en donde León no dejó respirar al Tigre. Sí, una gran intensidad comenzó el partido, sobre todo en León. Aquí vemos una jugada discutible desde el punto de vista de la concentración, que pierde Tigres al intentar salir jugando en esa pelota. Y la pelota le llega a Mena, gran derechazo del ecuatoriano para abrir el marcador. No hay congruencia, Aldo, en la salida de aquí no pierde la pelota y gran definición de Mena. Un error grave y la definición cruzada de Mena es sensacional. No sirve para nada el achique en la barrida de Salcedo, ni tampoco la reacción de Nahuel Guzmán. Hablando de reacciones, la reacción felina es prácticamente inmediata. Jugada prefabricada entre Carioca y el Diente López, un desvío que provoca este loop y la define de manera exquisita Diego Reyes, llegaba el empate de la U de Nuevo León. Bien decías, Enrique, los centrales de Tigres han estado afinaditos. Afinaditos aquí, Diego resuelve como si fuera un eje de ataque sensacional. Y el titán fue gigantesco, maravilloso, de izquierda, como la puso en el ángulo. Y no había fuera de lugar, Bam Bam, ahí está habilitando Osvaldo. Sí, se quedó ahí Osvaldo Rodríguez habilitando toda esa jugada. Pero después la definición de Diego Reyes es extraordinaria. Bordi tiene una pelota muy difícil que la controló perfectamente en el aire para marcar el empate de Tigres. Y bien pudo Tigres haber sido con la ventaja, Aldo. Sí, este centro es peligrosísimo por parte de Luis Quiñones, profesor Tigres, a recargar su ataque. Ahí en ese costado izquierdo con Aquino y con Quiñones. Vean lo venenoso que es ese centro a punto de revantarla. André Pierre Guignac por el cruzamiento defensivo de Osvaldo Rodríguez.